Presento, para que no espere más, al comandante, como dicen por el chat, Alfredo Juan Mayordomo. ¿Qué tal, Mayor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, presentación, ¿no? Había que presentar a un señor con su nombre, su apellido y sus cosas. O sea, antes que nada, te voy a hacer una pregunta típica que te habrán hecho mil veces. ¿Quién te puso lo de Mayor? Imagino que es por el apellido, pero ¿cuándo te empezaron a llamar Mayor? Desde el colegio, porque mis padres tenían un restaurante, un motel, un restaurante-motel, era de todo. Y bueno, pues el hijo del mayordomo, el hijo del mayordomo, se llamaba restaurante-mayordomo. Pues el mayordomo supongo que sería muy largo. Mayor, 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 mayor. Así me quedé. Y así me quedé, porque mi mujer me llama Mayor. O sea, aquí hay más gente. Mis padres y mi hermana y yo creo que poco más me llaman Alfredo. El nombre que predomina es Alfredo, ¿no? Juan no te lleva a nadie. No, pero Juan es que es apellido. Es apellido. Claro. Es el primer apellido. Vaya lío, chaval. Y en el... Claro, es que Juan tampoco te puedes llamar por tu apellido, que los futbolistas se suelen poner el primer apellido en la camiseta. Pero ponerte Juan... Sí, que eso es otra de las cosas que digo casi todos los días que me piden la documentación. No, no... Alfredo, Juan mayor, domo. Y me preguntan, ¿y de segundo apellido? No, no. Juan es primer apellido. Hago un apunte a un señor en el chat que se llama Los Porros No, que me gusta mucho su nombre. Y dice, no tiene ni idea del club. Efectivamente. Vivo en Madrid y tengo muy poca idea del club. Pero tengo cinco papeletas de jerecistas por el mundo. Seguro que Los Porros No, no tiene papeletas. La verdad que no le falta razón. No tengo ni puta idea. Eso es verdad. Pero yo solo conozco a Antonio Bello y no necesito saber nada más. Ya está. No sé si has visto el Twitter. Pido perdón por el tweet que puse del compañero de petanca de Antonio Bello. Ah, sí. Lo acabo de ver ahora. Hablemos de eso. 38 años. Tú eres del 84 y Bello es del 85, creo. Sí. Yo soy el más mayor del equipo. Ahí está. ¿Cómo se lleva eso? ¿Qué tal? O sea, te veo fresquísimo. Metiendo goles, ganando partidos. Yo lo llevo bien. Lo que lo llevan mal son los que tienen 25 y es tan peor que yo. Y lo humillas en el entrenamiento. Eso está feo. No, humillarlos no, pero se ponen uno al lado de otro y la verdad que siempre les digo, o que con eso ya sabes que en el vestuario hay mucho cachandeo, ¿no? Porque al final los que somos más mayores, pues eso, al final es verdad que ahora los más mayores de los vestuarios de ahora no son los más mayores de los vestuarios de cuando yo era joven. Claro. Y la verdad que eso siempre se lo digo mucho a los compañeros que tienen mucha suerte. Mucha suerte porque si me dicen que yo soy vinagre y yo soy una hermanita de la caridad, comparad con los vinagres que había hace 15 o 20 años, ¿sabes? Yo no sé si tú has visto los programas algunos o algunas cosas que te haya llegado. No he visto ninguno. ¿Te han llegado a conocer el grupo? Sí, a ver, se habla en el vestuario, sí que se habla de vez en cuando, mañana me preguntarán y tal, o dirán, comentarán algo, pero así yo ver algún programa entero no lo he visto. Dicen que el chat está tranquilo, sin Bello, y es que claro, Bello es moderador de este programa, pero es verdad que Bello suele llegar a las 9. No sé que siempre llega un poquito tarde al programa. Esta mañana ya se ha comentado, ya se ha comentado que la gente que van a preguntarme, y tal y cual, y yo les he dicho, digo, podéis preguntar todo lo que queráis, pero hay que atenerse a las consecuencias. Claro, claro. O sea, esta gente… Yo he recomendado que vieran el programa con su pareja y tal, por si hacían alguna pregunta que yo también pudiera contestar y que ellos, ¿sabes? Yo soy una persona bastante directa, ¿sabes? Y no tengo ningún problema en contestar cualquier cosa. Me gusta, me gusta tu estilo. A ver, yo te decía lo de si has visto los programas porque, claro, los chavalitos estos, los del TikTok, los de la generación de ahora… Los millennials. Los millennials. Bueno, es que ya no son ni millennials, son Z. Sí, son Z. O sea, es que esta gente ha nacido en el 2000. Pues a esta gente, claro, le gusta mucho el cachondito, el Twitch, se ponen a cantar, se han puesto a, no sé, a jugar al ping-pong. Con platos, ¿no? El ping-plato en directo. O sea, estos programas han sido, como han dicho por ahí en Twitter, que lo voy a decir literalmente porque no quiero inventármelo. Han contestado al tuit poniendo, hombre, por fin alguien serio y respetable. No la pandillita que llevabas últimamente. Al menos uno que puede hacer celebraciones de goles. Y este año pocos. Ese es otro tema. Que claro, que con Bello hicimos una celebración, hablamos de una celebración que luego no hizo. Cuando marcó el gol ese de rebote, el gol ese de rebote de falta. Yo creo que le daría vergüenza. Sí. A lo mejor ni se lo esperaba que iba a marcar. Entonces, claro. Luego, con David Grande también se lo olvidó. Y luego tenemos otra con Jacobo, con Baeza. Claro, que ninguno ha marcado. Con Jabilillo, que no marca desde 2004. No, Jabilillo metió contra el Ceuta, joder. Bueno, pero... Pero claro, cogiendo a Jacobo, a Baeza... Es que el programa fue después. El programa de Baeza fue después. Vale, vale. Aprovecho para darle la bienvenida a Pepe en el chat y dice... ¿Estás para una temporada más o estás en la última? Es una pregunta importante. Quiero seguir jugando o quiero seguir jugando. Lo que no sé dónde, pero quiero seguir jugando. Por mí aquí. Pero claro, no depende de mí solo. Tú por ti, retirarte en el Jerez, perfecto. Sí, pero quiero seguir jugando. Un añito o dos más, ¿no? Con 40 años sería la polla, ¿eh? Hombre, la verdad que estaría bien. Buenas cifras. El otro día, yo he aprovechado para meter el vídeo del partido y lo comentamos. El otro día, el día era viejito y no vea cómo jugaba, ¿no? Un compañero mío, David González. ¿Jugaste con él? Claro. Es que yo estoy en una época en la que la gente que ha jugado conmigo o compañeros míos son los entrenadores. No son los jugadores, ¿sabes? Eso es jodido. Ya cuando empiezo así, ya llevo dos o tres años así. Y que los entrenadores no han sido compañeros míos o he jugado mucho contra ellos y tal. Y David González fue compañero mío en el Alcorcón en segunda. Te enseño la pantalla, ¿vale? Le puedes dar a ver transmisión. Vale. Y lo comentamos. Sí, David es un jugador que, vamos, en Las Palmas tiene mucho éxito. Él cuando jugaba en Las Palmas, la gente normalmente cuando las puertas las abrían 10 minutos antes de terminar el partido, ¿no? Para que se vaya la gente y tal. Cuando el equipo estaba en segunda y eso. Sí. Y la gente entraba a ver los últimos minutos de David González porque hacía unas fajas ahí que no veas. Es un rollo balerón, ¿no? Sí. Así canario, rollo con mucho regate, mucha técnica. Sí, en ese equipo tenía yo… Tengo cuatro compañeros que jugaron conmigo. O sea, que es un equipo que va último, pero hay jugadores ahí que han jugado en segunda división bastantes partidos. Sí, sí. Y juega bien, o sea… Sí, sí. Y no quiere proponer juegos, ¿sabes? No es un equipo que sea malísimo jugando. Lo que pasa es que la categoría… La categoría ha estado chunga. Sí, es bastante igualada, la verdad. Hablamos, si quieres, un poco del objetivo de la permanencia. ¿Se ha conseguido, digamos, un 90% del objetivo? Sí, virtualmente yo creo que podemos decir que se ha conseguido, pero bueno, hasta que no sea matemáticamente, la verdad que no se puede decir nada porque al final en el fútbol cosas más raras se han visto, ¿no? Pero vamos, yo creo que la racha de resultados que llevamos estos últimos ocho partidos sin perder, pues es una racha que si hubiéramos cogido antes estaríamos hablando de otra cosa. ¿Qué ha cambiado para que llevéis ocho partidos sin perder? Bueno, yo creo que hablamos todo el año de ser un equipo equilibrado, un equipo que tenga regularidad y yo creo que no la hemos tenido hasta ahora, hasta estos últimos ocho partidos. La verdad, ¿qué puede haber cambiado? Pues no sé, la mentalidad del equipo, muchas cosas, un poco la pizca de suerte que a lo mejor no tenías antes, ahora sí la tienes, pues muchas cosas. Yo creo que al final, yo creo que al final, tú te, éramos un equipo que encajábamos mucho y pues yo creo que últimamente pues el equipo pues ha salido más victorioso en ese sentido y bueno, y si no ganas, tampoco pierdes. Al final, yo creo que la regularidad se basa en eso, ¿no? En casa llevamos unos números yo creo que espectaculares y fuera de casa pues intentar ir cogiendo puntos, si no puedes ganar, pues no perder y así, y luego llegar a algún partido que ganes y bueno, encarrilar victorias y partidos sin perder y al final cuando consigues dos victorias seguidas como hemos conseguido ahora, pues eso se nota en la clasificación. El otro día dijiste una cosa que me parece muy importante y es que hay veces que hay que ganar y no jugar tan bien, no jugando tan bien o que no te salga un partido de los mejores o tal y ganar, eso es como, eso es importante en un equipo grande, te pasa eso, que no ha jugado bien y termina ganando. Realmente los equipos buenos son esos, son los que tú no juegas bien, el día que no juegas bien y eres capaz de ganar. Esos son los equipos que al final pues son importantes porque al final si tú no juegas bien y ganas, pues tiene mucha ventaja, ¿no? Y bueno, es cierto que otros partidos hemos jugado mucho mejor que el otro día y no conseguimos nada, o sea que al final siempre digo que la clasificación, cada uno donde se está, donde se merece, no hay más. Te quiero hacer una pregunta y luego te voy a, también te quiero decir una cosa que es un poquito, a ver, aprovecho que tú eres delantero para hablar del tema. Bueno, la pregunta es, aprovecha que ya viene el gol, creo, ¿qué te parece el equipo cuando juega con dos delanteros? Si te gusta, rollo, por ejemplo, el otro día que jugaste con David Grande, ahí vemos que él la mete de puta madre ahí, rollo, el balón va pasado, la vuelve a meter para adentro y tú la empujas. Y bueno, a la pregunta, yo creo que es una discusión que hay por ahí en el aire, que tiene todo el mundo, y bueno, yo creo que hay equipos que pueden jugar con dos delanteros, nosotros podemos jugar con dos delanteros, y yo por ejemplo, en este equipo, por ejemplo, prefiero que juegue un delantero. De igual que juegue David, que juegue yo, prefiero que juegue un delantero. Creo que el equipo, el equipo, no sé cómo decirte, el equipo está más a gusto. Más equilibrado, ¿no? Más seguro, más seguro. O sea, el equipo se siente más a gusto si juega un delantero solo. Bueno, te iba a preguntar, la competencia de arriba, ¿cómo la lleváis? ¿Bien? En plan, veo que has dicho que no te importa si juega uno, bueno, me imagino que claro, quieres jugar tú. Hombre, claro, evidentemente, si no, ya me hubiera retirado. Claro, pero ¿qué tal? O sea, rollo, ¿hay pique? No, no, la competencia es sana, al final el míster es el que decide, nosotros nos dedicamos a entrenar, y bueno, el míster, por lo que se ve o por lo que viene pareciendo, pues va medio rotando, y nada, y nosotros preparados para cuando, el que le toque, pues intentar hacer lo mejor posible y dar al equipo lo máximo que pueda. Al final, por lo menos lo que intento yo, claro. La competencia es sana, en un vestuario al final, o sea, el equipo tiene competencia con el resto de los rivales, y en el vestuario, por muy bien que te lleves con la gente, al final, el que está al lado de ti es tu competencia también. Y al final, si eso no… En esa competencia, ¿Dario Guti está fuera? No, pero el Darío Guti, en plan punta referencia, no lo está utilizando. No lo van a poner, ¿no? Cuando no juega grande ni tú de punta. Juega Darío, pero… Juega pocas veces, ¿no? Pero es que de momento creo que ha coincidido que ojo a David, perdón, ojo a David o juego yo, lo que es en punta, quiero decir. A Darío en la primera vuelta, que no estaba David, sí que lo estaba… Era el otro delantero que era yo, y cuando no jugaba yo, jugaba a Darío. Lo que pasa es que hubo una época que estuvimos lesionados los dos, y bueno, el místico tuvo que reinventar un poco. Y bueno, ahora ha venido David y es uno más. Y yo creo que a Darío lo han pasado a competir un poquito más en la media punta y en banda. Y arriba eso, ojo a David o juego yo, o jugamos los dos. Que ya hemos jugado también en Lepe, también jugábamos los dos. En Villanovense también jugábamos los dos. En Lepe también marqué yo y me dio el pase él también. Y bueno, es lo que te digo. Al final, yo siempre que he jugado en los equipos, incluso en segunda, he jugado muchas veces con dos delanteros. ¿Y adelantar un poco a Antonio Bello o algún medio centro así más ofensivo y ponerlo como segundo delantero? Bello ya prácticamente está jugando así. Pero yo muchas veces le veo más como rollo sacando balón, o en plan, está en el centro del campo, pero también claro, está un poquito perdido últimamente. Pero en plan, más como delantero, ¿sabes? Un rollo meter un delantero, que es que David Grande, claro, David Grande es referente. Es como tú. Sí, claro. Tío Grande, golpulento, tal. Según él le pega de puta madre y es súper rápido, según su carta FIFA, porque también estuvo por aquí, por eso le vacilo. Ya, ya, sí. Eso se comentó lo de la carta, lo de la rapidez en la carta FIFA se comentó bastante. Sí, cuando vino Jabilillo le dio caña. Pero rollo, yo me refiero más como que, o sea, rollo, un segundo delantero, ¿sabes? Esa figura de jugar con él. Sí, pero es lo que te digo. Yo, por ejemplo, cuando he jugado con otro delantero, el segundo delantero soy yo. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero también todo depende de las características de cada jugador, porque David y yo somos los dos jugadores de referencia, pero él tiene unas características y yo tengo otras. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ya. Lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Quiero decir que podemos hacer esa función parecida, en plan somos grandes, somos tal, y claro, tampoco tiene nada que ver. Yo tengo ya 38 años, pero si yo cuando tenía 28, aquí no me cogía ni con un lazo ninguno de aquí, ¿sabes? Ahora sí, claro, ahora tengo 38. De hecho, la edad no pasa en valde, ¿sabes lo que quiero decir? Y al final tampoco puedo hacer los desmarques de ruptura que hacía cuando tenía 28 o 30 años y esas cosas, pero bueno, me adapto a otras cosas. Mi equipo, tú sabes, tengo un equipo por ahí de guionistas y de gente que está en el programa, por detrás. Sí, sí. Te voy a compartir una cosita para hablar un poquito de tu, ya que estamos hablando, de cuando tú eras joven. Te voy a compartir también esto. Creo que soy joven, pero para el fútbol ya no. Eso, de cuando tú eras, de cuando tú no te cogías ni con un lazo, eso que has dicho. Me pasan estas fotos. No. Me han dicho Aquaservice, me han dicho. Aquaservice. Cabrones. Hablame un poco de tu época en segunda división y de… Bueno, yo cuando empecé a jugar al fútbol, estaba en segunda B. Bueno, empecé jugando en tercera en el filial del Hércules. Estuve media temporada y ya subí al primer equipo que estaba en segunda B. Al final tampoco era mucho alto, muy grande. Tercera, segunda B. Y me hicieron la ficha sub-23 en unas navidades y ya me quedé ahí en el primer equipo del Hércules. Que, aunque estaba en segunda B, pues era un club importante de allí de la provincia y demás. Y, bueno, a partir de ahí ya no volví a bajar a tercera división. Bueno, yo creo que tenía… Luego estuve allí dos años en el Hércules. Ascendimos a segunda división y yo tenía contrato, pero, bueno, era joven y lo de siempre. Pues en… Lo de la casa no se mira y, bueno, me tuve que ir cedido a segunda división y demás. O sea, a segunda B estuve en equipos Benidorm, Villajoyosa… Estuve en Lleida también, en segunda B. Y, bueno, y luego volví a… Volví a… Por los equipos de allí de casa, por Ontiñén también. Bueno, que yo… Yo era un currante más de segunda B. Pero, bueno, en el año de Ontiñén hice bastante buen año. Y me firmó el San Andréu de Barcelona, que el presidente era Joan Gaspar, el mítico del Barça. Sí. Y, bueno, era un equipo, pues eso, un equipo de A de segunda B con aspiraciones de quedar primero, con un presupuesto muy alto, dinero lo que quisieras y demás. Y, bueno, y la verdad que ese año me fue muy bien, ¿no? Porque me quedé pichichido el grupo 3, cometí 21 goles. Porque yo no me considero un delantero goleador, ¿sabes? No… Me considero un… No, es verdad. Siempre me lo han preguntado. 21 goles, 21 goles es mucho. Vale, pero tú miras mi carta de goles de toda mi carrera deportiva y ese año metí 21, ¿sí? Y al año siguiente firme en segunda división. Pero yo siempre… Además, yo… O sea, yo mi experiencia siempre se la… Siempre se la digo a la gente. Yo ahí tenía 26 años y tú ahora en segunda B, o ahora lo que es primera ref, con 26 años metes 21 goles y te firma un equipo de… Yo me fui a segunda división a la Ponferralina, que era recién ascendido a segunda división. Ahora tú con 26 años metes 21 goles y no te digo yo que un recién ascendido de primera división igual te toca la puerta. Sí, de… Y si no firmas en el, no sé, en Zaposa, en el… Sí, de rotación, te meten ahí para ver qué tal sale. Un equipo muy bueno de segunda. Y yo me fui a un recién ascendido. Porque con esto te quiero decir que luego a partir de ahí, pues sí que firmé la Ponferralina, firmé dos años. El primer año jugué en segunda, fue el primer año, y luego descendimos. Descendimos, o sea, el primer año descendimos en segunda B, y en segunda B metí otra vez 13 goles. Que mi compañero era Yuri, que está en la Ponferralina aún, y es mayor que yo, y sigue metiendo goles a Porrillo. Y lo que te digo, él es delantero, y yo soy delantero, y jugábamos los dos. Pero él era el delantero de calidad, de definir, de meter los goles y tal, y yo era el que se bragaba con los defensas, el que los desgastaba, el que no paraba de correr, en segunda jugada, ¿sabes? Y bueno, volvimos a ascender a segunda, y me quedé otro año más, estuve tres años allí, en Ponferrada. Me preguntan, perdón que te interrumpa, dicen por ahí, que han preguntado justo, que estamos hablando de este tema, en qué equipo has conseguido más goles y cuántos goles, que me imagino que los 21, ¿no? Sí, en el San Andreu, en segunda, en segunda división B, en el San Andreu, metí 21, luego el año de ascenso de la Ponferrada y en Metí 13, y en segunda división, el año siguiente, en Ponferrada metí 7. Pero claro, es lo que te digo, metí 7 goles, pero 11 asistencias, Yuri, que jugaba al lado mío, metió 21 goles. Claro. O sea, que es lo que te digo, es como al final complementarse. Sí, sí, no importa, o sea, muchas veces se mira el número en un delantero, es como, ah, no, cuántos goles. Claro, es que yo, por ejemplo, a mí no, yo no veo, antes de tener a mi hijo veía mucho más fútbol, a mí me encanta el fútbol, y yo no me fijo solo en los goles, o sea, a mí, la gente, o sea, a ti cuando te firma un entrenador, no te firma, sí que es verdad que te firma por los goles que hayas metido y tal, pero yo, por ejemplo, vine aquí y llevaba dos años sin meterse un gol, ¿sabes? Otra pregunta que ha salido en el chat, que tú sabes que en el chat son más cabrones que yo, hay una realidad ahí, que es un tema que también se habla mucho, es la falta de gol, dice Cherbar en el chat, ¿por qué falta tanto gol esta temporada? ¿Qué está pasando? Me parece, no sé si lo he leído por ahí, pero no lo sé si el dato es real, que es el equipo que menos goles a favor de lo que tiene, creo. Sí, sí, si no es el que más, es de los dos o tres que menos goles tenemos. Y hay gente de calidad, hay gente, o sea, yo el otro día vi el resumen y Jacobo tira siete veces a puerta. La realidad es que tendría que terminar la temporada y los delanteros, o sea, la falta de gol no solo de los delanteros, la falta de gol es del equipo, porque en una temporada entera los bandas tienen que acabar con tres o cuatro goles y los nuestros no los llevan, los centrales tienen que acabar con dos o tres goles y los nuestros poco los llevan, los medios centros, Oka no sé si lleva uno o dos. Y los delanteros tendríamos que acabar con seis, ocho, una cosa así. Y al final, si buscamos una explicación, pues no te la puedo decir porque no la sé. Al final, pues es lo que te digo, yo un año metí 21 y al año siguiente metí cuatro. O sea, que eso al final... Todo el mundo busca en verano un delantero, dime qué delantero te garantiza 25 goles. Cristiano Ronaldo y Messi, y ahora Benzema también. Ya está, es que no... No, y Benzema lo mismo este año se sale y el año que viene te mete 12 goles. Bueno, ahora ya no está Cristiano Ronaldo, pero no todos los años ha sido así. Es lo que tú dices, garantizarte tantos goles es imposible. Es complicado, es una cuestión de... Hay gente que tiene gol. Es una cuestión del equipo, tío. Mojate un poco, ya que hemos hablado de las bandas y de la gente de arriba y de los goles que faltan. Quiero que me digas con qué banda jugarías tú, o sea, con qué banda jugarías. Sí, con qué dos extremos y también si en el medio centro hemos dicho que ponemos a tres, que prefieres que el equipo juegue con tres en el medio, dime qué tres. Pues yo con las bandas jugaría con... Con Jacobo. Y con Jabilillo. Yo creo que yo también. Y luego en medio centro jugaría con Curro, Antonio Jesús y... Y bueno, también depende de los partidos, porque yo me gusta mucho el fútbol y haría varias pelipecias por ahí, pero bueno, como has dicho, tres y con Bello, por tener un poco más de llegada. Y porque a Bello no se le puede dejar fuera que se pica. A ver, se le pica. Si fuera a entrenar a lo yo ya se hubiera picado más de una vez. Es que Bello... Es verdad lo que dicen por ahí, que es un dictador, ¿no? Es un dictador. Que como capitán nos deja tranquilos, tío. Qué va, hombre. Yo soy uno de los capitanes y imagínate. Yo también pondría a Jacobo Jabilillo, ¿eh? Lo siento por... Que le tengo mucho cariño aquí a todo el mundo, pero... Pero yo qué sé. Me mola el rollo desborde, gente rápida... Al final también, que me preguntes el equipo, al final tampoco tiene... Porque tú ves los entrenamientos, hay niveles de forma... Hay momentos, hay equipos, hay perfiles de equipos, claro. Sí, no es tan fácil. Lo que pasa es que a la gente le gustan estas cosas de... De a quién pondría, no sé cuánto. Esto es lo que da audiencia. Quiero aprovechar, si no hay ninguna pregunta por ahí... Ah, dice que no ha comentado ninguno de tus compañeros en el chat. Es verdad que es raro que nos haya parecido Bello, Marcelo o alguno de estas... Están todos cagados, no me acaso. Y te quería preguntar... Hablando de compañeros, no sé si sabes... Mario... Mario, hablando de Bello, está ahí. Buenas noches. Buenas noches, moderador. No sé si tenemos que banear a alguien que se ha baneado, ¿vale? Acabo de llegar. Aprovecho, ya que estamos hablando de compañeros... Por cierto, Bello, aprovecho para decirte que te han puesto en su... En su... Seis atacantes, estás tú. Te han puesto ahí un 4-5-1. Con... Grande Capi. Con Curro, Antonio Jesús, Bello, Jacobo y Jabilillo. Mayor. Y de punta mayor, claro. Estaría feo. Esa es otra cosa que algunos entrenadores, si tú preguntas a cada jugador, te salen 11 alineaciones diferentes, ¿no? No lo sabías. Claro, porque todos se ponen a ellos mismos. El que no se ponga es porque está jodido ya. ¿Cuántos goles llevas tú este año? Cuatro. Está la cosa cortita, ¿eh? Sí. Hombre, teniendo en cuenta el porcentaje, los que ha marcado el equipo no es un mal número. No, bueno, también estuve seleccionado seis partidos a la primera vuelta. Y ahora en la segunda vuelta hago menos de continuidad, pero bueno, la verdad que son pocos. Bello, por ejemplo, es que ha jugado media temporada con las botas rotas. Eso no lo dijo él en directo, que se tenía que cambiar de bota y eso, porque estaban rotas. Y claro, yo creo que de darle al suelo y eso se le habían roto. Y por eso también está tieso este año. Es que te quería contar, mira, Marcelo cuando estuvo aquí nos contó un secreto del vestuario. Un secreto suyo. Que la gente en el vestuario sabe. Entonces, nos contó que él a los delanteros, cuando reciben el balón, le mete un poquito el dedo en el culo. Para que... Yo creo que desde que lo contó, yo creo que se corrió la voz, porque ya le han quitado dos o tres faltas de eso. Uf, puede ser que los árbitros lo tengan Twitch. Puede ser, puede ser. Ese fue una cosita que contó él, que claro, tú te metes el dedo en el culo y tú sueltas el balón. Yo espero que a ti no te haya pasado nunca. A ti no te lo han hecho. No te lo ha hecho ni Marcelo tampoco. A mí, te digo una cosa, no, no me lo ha hecho, pero es que yo... Cuando estamos jugando y lo hace, me da hasta vergüenza. Claro, claro. Pero este chaval, ¿qué cojones hace? También Mario de Luis nos contó en secreto que una anécdota que le pasó, que se tiró un pedete así jugando al pin plato, se tiró un peo y claro, en el piso había, estaba todo el mundo, la novia de Baeza, había un montón de gente, se tiró un peo ahí en la cara de la chavala. Para que veas el nivelito de este programa, ¿vale? Para que tú veas. Entonces yo quiero que me contara... Bueno, también está Cachillo con el trombón. El trombón. Yo te informo por si no sabes lo que me han contado. Todas esas cosas las controlo. Eso lo he encontrado, es verdad. Entonces yo quiero que me cuentes alguna anécdota o alguna cosa que no se haya contado, algún secreto o alguna anécdota tuya. No, en el vestuario lo que se está haciendo últimamente son... Hay un pilar dentro del vestuario y se está poniendo con rotulador todas las frases que son así un poco de José Granados, que estamos intentando meterlo aquí, ¿no? Sí. A ver si lo pillamos un día en un renuncio y luego... Ya creo que lo tenemos engañado ya. Lo que pasa es que se va a acabar en tus muertos, que lo sepa. Sí, bueno. No pasa nada. Si eso va a ser un especial para que ustedes le digáis cosas a él en directo. Y se cague el muestro o muerto, no el mío. Pues a él le manda audios todos los días. Por eso hay una columna donde se está poniendo frases míticas de José Granados. El refrán es que los cambia él y los dice a su manera y cosas de esas. ¿Y por qué no sacáis para que al final del año salga de ahí un librito? Es que ha empezado, yo creo que llevará un par de semanas. Tenemos cuatro o cinco, a eso lo iremos rellenando. Hay que ir rellenando y al final de temporada se tendría que enseñar eso, tío. Sí, se puede hacer una foto y se puede enseñar. Bello, ¿cómo se está portando mi comandante? Se está portando demasiado bien, está haciendo una entrevista demasiado seria. Entonces yo te invito a ti, Antonio Bello, a que me saques algún trapo sucio. Falta también en el chat, Jerez Trombón, que es una cuenta de alguien que no sabemos quién es. Jerez Trombón. Es el que mete caña, ¿no? Jerez Trombón, es un aficionado que se puso el nombre de Castillo. Renovación de Mayor. Es que claro, otra cosa que te quería decir, también lo he leído por ahí. Que claro, la gente, como el año, el año ha sido, la gente está mal acostumbrada también un poco. Y el año no ha sido bueno, está claro. Aunque os salvéis y llevéis ocho partidos sin perder, en general la gente no está muy contenta con el año. Entonces yo también he leído comentarios de ahí, por Twitter y tal, de que el año que viene habría muchos que no tienen que seguir. De hecho, muchos de vosotros todavía no estáis renovados. Muchos, no todos, yo creo. Hay renovados Baeza y Durán, creo. Y que tengan contrato, yo no sé si hay alguno. David, no sé si tiene contrato o no, pero ya está. Me parece que David tenía hasta final de temporada solo, creo. Creo, no me acuerdo. Pues no sé, al final, bueno… ¿Desde tu punto de vista, este equipo puede competir en esta categoría sin cambiar muchas cosas o meterías cambios? Bueno, al final los resultados están ahí. Si la gente no está contenta, evidentemente habrán cambios. Yo, si me preguntas a mí mi opinión, yo digo que sí que puede competir. Si me preguntas a mí, con pocos cambios, yo creo que sí se puede competir. Pero claro, si dependiera de mí, como no depende de mí. Claro, pero tú ya con tu edad eres un tío veterano que has estado en muchos equipos. Y por eso te lo pregunto, porque tú sabes del tema. No es que… O sea, objetivamente yo pienso, como tú, que el equipo puede competir y que hace un mal año de todo un poco mentalmente el equipo ha tenido una presión. Y un bloqueo mental y muchos partidos muy malos que… También la presión de que el Jerez Deportivo y de la afición, de que como que es un club… Tú sabes. Bueno, ha sido un poquito… Sí, pero lo que no puede ser que se venda lo que se ha vendido, que el objetivo sea la salvación. Y estés dentro del objetivo o estés pasándolo mal y la gente quiera más. Está claro que todos queremos más. Incluso yo mismo en el vestuario soy el más crítico a lo mejor con los momentos o las situaciones que hemos vivido. Porque creo que hay mucho más dentro de lo que hemos mostrado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y por eso, al final, yo creo que… Por eso, a la pregunta, pues te digo que sí. Que creo que sí. Pero claro, no va a depender de lo que digamos los jugadores. Dependerá de los que mandan. En el programa anterior vino Mario de Luis. Y aprovecho que se está hablando en el chat para preguntarte. Ha afectado, obviamente, Mario de Luis a esos ocho partidos sin perder. Y lo ves que se pueda quedar un año más. Ni de coña, ¿no? A ver, Mario, yo supongo que… No sé cómo tendrá su situación contractual y demás. Pero bueno, yo creo que es un jugador muy joven. Un jugador que… Que bueno, que tiene muy buena proyección. Y sería complicado que… Yo creo que sería complicado que se quedara. Pero vamos, también sería complicado venir yo hasta aquí y vine, ¿sabes? O sea, que al final… Al final… Sí, no se sabe. Mario, no se sabe, pero Mario yo creo que es un jugador que tiene proyección. Está… A los partidos que está jugando, estamos dando un portero seguro a pesar de la edad que tiene y demás. Y yo creo que, bueno, tiene más probabilidad de que se vaya que se quede. Que ha sido un regalo, Mario. La verdad que el nota es buenísimo. Sí, la verdad que, bueno, lo que te digo, es un jugador joven, un jugador que tiene proyección y que está mostrando sus habilidades y, bueno, si sigue así con este rendimiento, pues puede que llegue lejos. Es que ese fichaje me parece… En plan, que te cedan a este chaval que, vamos a no decírselo ninguno, pero es buenísimo. O sea, es muy bueno para la edad que tiene, es muy bueno. Lo que tú dices, tiene mucha proyección. En plan, yo creo que ahí el equipo se lo marcó. Dijo, este nota de la cantera aquí del Madrid, venga, para nosotros. Sí, bueno, al final eso es una… Hay que felicitar al club por traer a Mario, que al final es un portero que estaba en el Avilés y no era titular indiscutible. Ya. O sea que al final, pues él también decide venir aquí y, bueno, con la suerte también de que de repente selecciona a todo el mundo. Sí, sí, sí. Y lo hacen bien. Que te quería decir, que esto te lo estoy introduciendo un poco el tema del club y tal, porque quiero saber qué influyó, como me lo están diciendo por ahí en el chat, qué influyó en tu fichaje. Cómo se cuajó tu fichaje, dicen por ahí. No, mi fichaje, yo no… Aquí la verdad que no conocía a nadie ni nada y yo, después de la pandemia, estaba en casa y estaba pensando ya en retirarme también. Pero claro… ¿Qué hiciste en pandemia? ¿Jugar al Barzo? En pandemia me fui a Poncerrada, casa de mis suegros, que tienen allí una casa, como una finca y menos mal que me fui allí, porque yo estaba en Barcelona viviendo, que estaba jugando en el Badalona y estaba en un piso y el niño tenía un año y medio o así y el segundo día se estaba subiendo por las paredes y le dije a mi mujer, a las maletajes nos vamos. Y menos mal, porque a los dos días cerraron todas las fronteras y todo el rollo este. ¿Y justo te pilló que tú con el equipo ya terminabas temporada o qué? Yo terminaba contrato y ya esperando a ver qué me salía. Y yo quería seguir jugando porque me encontraba bien y porque no veía bien o no veía lógico que mi carrera, que estoy orgulloso de ella, que terminara así, de esa forma. Y un día me llama José, el míster, y habla conmigo porque había hablado con Pelón, que es un chico de aquí de Sanlúcar, que había estado conmigo en el Badalona, preguntándole por mí y tal, como era como jugador, como persona y demás igual. Y nada, y las dos o tres personas que he hablado con el míster, pues le hablaron bien de mí. Y bueno, y yo al míster me preguntó que cuál era mi intención, que tal, y yo le dije, míster, yo quiero seguir jugando. El tema económico para mí no es lo primordial ahora porque yo de la edad que tengo ya, el dinero que he ganado en el fútbol ya lo he ganado, ya no voy a ganar más. Eso decía Bello por ahí, que invites algo. Dice, invita algo, millón de euros. Millón de euros, ¿qué quiere decir? Porque se creen que yo soy multimillonario. Debería de regalarnos un reloj, como decía Paquito Ávila, o algo como el Bremobile en el Milan, que regaló la Play 4. Fran Ávila decía que tenía que regalar una Play a cada uno, que yo era como el Ibrahimovic del Milan. Digo, sí, claro. Digo, la culpa que tengo yo es que vosotros seáis unos mierdas. Hombre, escúchame, a ti te ha entrado dinero. A ti en la cuenta del banco, en la aplicación, te ha tenido que… un poquito. En segunda B, en segunda ya empieza a ir a entrar billete. Bueno, he jugado de siete años en segunda y otros tantos en segunda B. Claro. Pero yo, según con quién me compares, pues he ganado dinero o no he ganado. Tú en segunda división pensabas… Ah, sí, me lo gasto. Sí, total. O digiste por si acaso. No, para eso soy listo. Yo para eso he sido, toda mi vida he sido un poco listo para eso. Yo he sido una persona que podría haber gastado más de lo que he gastado y no lo he hecho. Y llevo una vida normal. Porque yo sé que el fútbol, pues yo he estudiado, tengo mis estudios y sé que el fútbol se acaba pronto. Y bueno, estoy intentando alargarlo todo lo que pueda. Y lo que te decía, a José le dije, yo no… dinero no… o sea, pero tampoco voy a ir a Jerez y me cueste dinero, ¿sabes? Claro, sí, bueno. Y ya está. Y nada, el acuerdo fue rápido. Porque hablé con mi mujer. A pesar de venir a tercera, pues al final era una buena ciudad, un buen campo y un buen proyecto y para adelante. Y la verdad que salió muy bien porque al final venimos en tercera. colectivamente conseguimos el ascenso. Yo hice muy buena temporada y quedamos otro año más y ya está. De los equipos que has estado, Alconcon, Las Palmas, Hércules, Deida… ¿En qué equipo… ¿Qué equipo ha marcado más tu carrera? Esa es la primera pregunta. ¿Qué equipo ha marcado más tu carrera? La ponferradina, porque mi mujer de allí, la conocí allí, pues imagínate si me ha marcado la vida y la carrera y todo. La vida y la carrera. Y ahora una pregunta rollo broncano. De todos esos equipos, ¿en cuál has cobrado más? Bueno, porque estuve en el Reus y tenía bastante dinero por objetivos que los cumplí, pero en Las Palmas, diría. Entre Las Palmas, es que está ahí la cosa… ¿Cuándo he partido a Las Palmas, 2014-2015? Las Palmas, en Ponferrada también… Segunda división, ¿no? O sea, en verdad, todos esos equipos que yo he dicho son segunda división, ¿no? La ponferradina también, ¿no? Sí, sí. Siete años en segunda división, dos en Ponferrada. Estuve tres, pero dos en segunda A y uno en segunda B. Luego dos en Alcorcón, otro en Las Palmas y dos en Reus. Te sigan preguntando. En el Reus te pagaban más que en Las Palmas, tío. Es que en verdad… No me pagaban… O sea, me pagaban no más, pero al final, como estuve dos años en el cómputo global, conseguí objetivos que eran económicamente fuertes. Damos la bienvenida a Baeza y a Castillo. Es que esta gente se mete tarde, se mete tarde en los programas. Por eso luego los programas no es lo que duran, tío. Hay que estar a las ocho y media, tío. Están ahí en el piso. Dicen, hola, mayor, hola, Oli, comandante. Oli. Es que Baeza… Es que… Es que él no está de 2002. Bueno, no sé si es de 2002. 2002 o 2001, creo. Dice Oli. Es un jugador que tiene mucha proyección y está aquí haciendo el mono. Claro. Le voy a coger dos tortas. Es que verás cuando el Betis… Diga al Betis, a ver, este chaval, ¿qué está haciendo? Y busque en YouTube Baeza. Y le salga… Igual que el Madrid, vamos. Lo que le dije a Mario. Digo, esperemos que no esté viendo Ancelotti esta entrevista. Claro, sí. Ancelotti… El año que viene se renueva aquí cinco años porque de aquí ya no sale. Dicen, soldados de mayor. Imagínate qué dice el Baeza aquí. Dicen, podemos recuperar a Baeza, que este chaval era bueno. Y vean la trinchera del Jerez. Es que hay algunos que se están juntando mucho con Bello y con Marcelo y con Jacobo, ¿sabes? Y se están haciendo… Ese grupo una ruina. Lo están echando a perder. No hay que ir a desayunar con esa gente nunca. Vosotros desayunáis en otro lado, pero con esa gente no vayáis a desayunar, tío. Soldados de mayor, ¿eh? Y además esto lo han puesto todos. Se han puesto de acuerdo. Eso es. Eso lo pusieron algunos aficionados en el Twitter y con eso nos hemos quedado. Con soldados de mayor. Yo voy al tema. Que estaba ya… Ya para terminar el tema, que estamos hablando del dinero, de que tú eres el jeque… Del dinero. Han dicho por ahí, según el coche que tengas, ¿es de puño cerrado o no? ¿Tienes Audi como Bello? El coche de Bello comprado con el mío no vale para la hambre. Si Bello se lo compró en segunda mano. Y me llevan patinete. Escucha, ¿qué coche tienes? Venga, dilo. Ya que estamos. Un BMW 320 GT. 190 caballos. Y ahora ya terminamos el tema del dinero, que no me gusta hablar de dinero, ¿vale? Lo que pasa es que me parece gracioso. Hemos hablado de que en el Black Palma, de que el Reus… ¿Puedes decir, no la cifra exacta, pero una cantidad orientativa entre tal y tal? ¿El broncano o qué? Entre tal y tal. La han preguntado. Ha dicho que diga una cantidad. A ver, la cantidad no, pero más o menos un… Voy a hacer un rango largo, ¿vale? Un rango, sí. Larguito. Pero que más o menos se pueda interpretar. Entre 100 y 600. ¿Pero de qué estamos hablando? De 1.600.000. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Ah, vale, vale. Sí, por aclararlo. Sí, te vale ese rango. Tiene en su cuenta 7 cifras. Nada, me creo. Hacer cuenta. Qué hijos de puta. Sin la coma. Tú no estás leyendo el chat, ¿no? No, me sale el chat aquí. Ah, bueno, claro. Tienes que ponerlo en el móvil. En tu… En la información en el móvil. Ah, vale. Lo tengo en el iPad. El móvil lo tengo aquí. Ahí está, pues búscalo en el móvil, el Twitch del Jerez. Ah, vale. Con Jerez de FC. Oficial. Yo te quería… Yo estaba pensando sobre esto. ¿Tú conoces algún equipo de fútbol? Tú que conoces el mundillo, que lleva mucho tiempo, que tenga un Twitch y que haga estas tonterías. Bueno, mi puta idea. La verdad que no. Yo no creo que ningún equipo de ninguna liga… Es que igual tendríamos que estar saliendo en la tele o algo. Yo no creo que ningún equipo de ninguna liga diga vamos a hacer un Twitch oficial del equipo y vamos a hacer una vez a la semana bullying a nuestros jugadores. Porque esto es bullying. Esto es sacar aquí trapos sucios y empezar a sacar cosas que… Todo es culpa de Bello, por supuesto. El último… El iPad que tiene Mayor es el último que sale. Lo tiene él y al día siguiente sale en el medio mar. No, en mi iPad… ¿Cuántos años tiene el iPad? Me lo regaló mi mujer hace… ¿Cuántos? ¿Seis o siete años? ¿Ves? Esas son el tipo de cosas que uno puede tener dinero y no puede tener. Y si tú tienes uno que te funciona, ¿para qué cojones tienes que gastarte? Yo creo que lo tienes tú y el CEO de Apple. Es uno, man. Mayor cartera que yo. Es que es la típica broma. Que… Ah, Castillo dice. Es el único que bebe agua mientras hace la chitintera. La chitintera. Vamos, Casti. Como la gente, Casti. Yo hoy estoy bebiendo agua, ¿eh? Que otras veces se me ha visto en la taza un líquido amarillo, pero hoy estoy bebiendo agua. Es uno, el mandar del puño cerrado. A ver, no se trata de eso. Se trata de que todo el mundo no puede ser como Bello. Que Bello va por ahí… Vamos, a mí me lo han dicho. Va por ahí invitando a la gente en los bares. Va… Eso, se compró… Hombre, se compró un Audi de segunda mano porque no le daba para el otro. Pero es un derrochón. Pero tú tienes que saber administrarte el dinero porque nunca sabes dónde vas a terminar, tío. Claro. Yo te quería preguntar qué quieres hacer… Es que antes lo hemos estado hablando y se me ha quedado la pregunta ahí. Estarás de resaca. No, no, no. Un web está feo. Que… Te quería preguntar qué quieres hacer cuando te retires dentro de un par de años, con 40 años. Pues yo tengo la carrera de maestro de Educación Física para niños de primaria. Y… Como bello, ¿no? Sí, exacto. Y… Hace unos años quería ser entrenador, pero ahora… Además, todos que te hablen en el chat que todos me dicen que por qué no soy entrenador. ¿Por qué no quiero ser entrenador? Eres el único en ese vestuario que pone las cosas… Que pone un poquito de cabeza, creo. Me está dando la sensación. Él es el único que… Si te dicen que seas entrenador, es por eso. Porque me imagino ahí a todo el mundo con el gorro de lucha, bailando… La verdad… No, porque se creen que… Se creen que sé de fútbol, pero en realidad no tengo ni puta idea. Esto acaba de decir que no ves fútbol, ¿no? Que ya no ves tanto fútbol como antes. Sí, por ejemplo, esta semana he estado solo y me habría visto 15 partidos, por lo menos. Pero cuando no tenía a mi hijo, sí que todos los fines de semana me cascaba 6 o 7 partidos. Y me conocía a todo el mundo, pero ahora ya… Y no, me gusta mucho. Me gusta mucho el fútbol, me gusta… No te iba a decir, creo que lo entiendo, pero entender de fútbol y de medicina, yo creo que todo el mundo opina y es un mundo complicado. Y la verdad que me gusta, pero a mí me gusta mucho el deporte. Algo relacionado con el deporte, pero bueno, estudié la carrera, supongo que intentaré acabar por ahí. Ahora he montado… Ah, a que te hablen de eso. He montado en Alicante, en Elche, dos pistas de pátbol con un excompañero mío de la universidad. ¿Sabes lo que es el pátbol? Sí, con pelota, ¿no? O sea, con… Sí, como el pádel, pero con los pies. Como fútbol, ¿no? Pero en una pista de pádel, ¿no? Fútbol, tenis, eso es, fútbol, tenis, pero una pista mucho más pequeña. Y nada, he montado allí dos pistas y bueno, ahora intentaré darle un poquillo de vida ahora eso en verano también. Hablando del pátbol, bienvenido Marcelo al chat. Marcelito. Ya han llegado a los oscuros y dice que parece serio, pero cuando hace el avión en el pátbol, espectacular. Sí, no, la verdad es la pinta… Yo doy una pinta de serio y demás, pero en realidad no son… Ah, en ese vestuario tiene que ser imposible. Sí, me… No, la verdad que… La verdad que te transforman. O sea, aquí te transforman. Porque está lleno de mongolos, está lleno de mongolos el vestuario, ¿sabes? Y te transforman. Dice… Pero son buena gente. Dice Manu Castillo, ¿por qué no sigues a tus compañeros en Twitter? Ah, eso es otra de las cosas que tuve ahí una conversación con Bello en Twitter que me dijo que le siguiera y le dije que cuando se lo ganara, que yo no sigo a cualquiera, que cuando se lo ganara que ya lo seguiría. A él y a muchos. O sea, del equipo creo que sigo a Goma, al míster y al fisio, creo. A Migue. Muy poco, ¿no? No sé mucho de eso. Sí. Es que, bueno, ya tuve una anécdota parecida en el castellón a un compañero que me dijo a los dos días así de entrenar, estábamos entrenando y tal y me dijo así delante de la gente ah, ya te he seguido en Twitter, tal, no sé qué. Y le dije no te creas que vas a ser mi amigo tan rápido, ¿sabes? Digo, ya te seguiré cuando te lo merezcas. Pero bueno, son tonterías. Me gusta seguir a la gente cuando no estoy con ellos, ¿sabes? Cuando me vaya de aquí pues seguiré a todos para ver cómo les va a su vida. Claro, porque tú ahora vas para seguir a esta gente y que compartan fotos del entrenamiento, de los partidos y eso, pero si tú ya las ves, ¿no? O sea, ya... Yo, yo... ¿Te interesa a Baeza, por ejemplo? Baeza. Me está todo el día hablando del Betis. Ah, no, eso es que es un pesadísimo. ¿Quién ha visto a esta? Sí, este jugaba en el Betis. Baeza, sí, en el Betis juega conmigo. Todo el Betis, todo el Betis. O Mario de Luis. Con el verificado, con el verificado ahí, con la foto de perfil del Madrid. Claro, si estás jugando en el Jerez, ponte el Jerez, ¿no? Claro. Ponte una foto ahí en un tabanquito. Claro, en la feria, ahora cuando vaya a la feria. Mario de Luis en la feria, blanco, blanco como un choco, va a estar gracioso, ¿eh? Sí, sí. Mario, claro, la gente en la feria ya se ha puesto morena y Mario ahí en plan de guiri. Dice... Mario, este... Hay una conversación paralela y dice, Bello, te voy a dejar de seguir yo también. Y dice Bello, te he hecho. Te he hecho. Claro, porque él puede echar del chat ahora mismo, si quiere. Ah, vale, vale. Por eso se refiere. Y del club también. Y del club también. Sí, también. Y porque eres un dictador, efectivamente. Ya salió el tema. ¿A quién tienes más ganas de darle un palito entrenando? Eso está bien. Tengo ahí unos cuantos fichados. A Alberto Durán le tengo ganas. Espalero, ¿no? Porque él me ha pegado a mí unos cuantos, ¿sabes? Espalero, Durántula, ¿no? Oka también tiene que ser palero. Bueno, claro. Sí, Oka también. Pero bueno, Oka por lo menos me pide perdón y tal. Pero hay alguno que... no pide ni perdón. Hay un señor que conocen por ahí alguno que dice Gédula 17 y pone su primer comentario en el chat es no vean la que he tenido que liar para escribir por aquí, cojones. Ah, ese es Alberto. Es Alberto. Alberto Durán. Es ese. ¿Y por qué pone Gédula? Porque él vive allí. Gédula 17. Claro. Falta Gédula 17 paleto. Falta. Se pone en nota el nombre. Claro. Grande Durán. El de la silla de playa. ¿Viste eso, no? ¿Viste esa entrevista, no? Tú dime a mí. Tú dime a mí. Y escuchadme, Mayor. ¿Tú qué pasa? ¿Que ves Jeremy Mania y no ves esto o qué? No, Jeremy Mania este año no lo he visto ningún día. Cuando salí yo, ya está. ya no tengo tiempo para estas cosas. Ya. si te pones de 17 partidos de fútbol a la semana pues imposible. No, pues lo recomiendo. Está muy guapo. Yo lo estudio inglés y veo alguna cosa. Yo ya tengo una edad, tío. ¿Qué haces tú? Aparte de entrenar, aparte de estudiar y de tener un niño. Que eso ya, lo de tener un niño es muy importante porque te quita muchas horas al día. Pero aparte de eso, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? A ver, deporte, la tele. Lo que pasa es que la tele en casa tampoco la encendemos solo cuando el niño ya está durmiendo. Leer, me gusta ir a comer por ahí. Viajar, viajar, sí, viajar cuando podamos. Mi mujer por detrás viajar. Viajar, lo que te gustaría hacer, no lo que haces, ¿no? Claro, eso no lo que hago. Eso es lo que te gustaría. Y un poco de todo. Tampoco… Porque te ha dicho Marcelo que a quién te gustaría darle algún palito en el entrenamiento. ¿Lo habrá dicho por algún… Supongo que lo diría a Jacobo. Allí, antes de entrenar, jugamos al padbol también. Tenemos allí un sitio ahí confeccionado con pilares y compramos una red y tal. Y Jacobo, cuando juego contra él, me gusta meterle el zapato aquí en la cara un poco y eso. Es que eso tendríamos que grabarlo un día. Es que este vestuario es para tenerlo 24 horas, un canal en plan Gran Hermano y grabar todo. eso estaría bien. Claro, es que yo no me puedo concentrar en la conversación desde que ha llegado Gédula 17 porque han dicho Durán, tienes que enseñar a Mayork a echarse la gomina. Nada, pues yo no me he hecho gomina, joder. Dice, si consigo ponerle gomina como yo, no se va a dejar. Y Durán en los partidos se pone gomina que parece un… Qué cabrón, vaya pelazo tiene el puto Durán. Sí, bueno, se pone la gomina porque si la gomina tiene una alfombra y no vea. ¿Se confirma que es cortinilla? Sí, sí, cortinón, cortinón. Pero se la pone muy bien entonces el cabrón. No, no, se la pone perfecta en los partidos perfecto, no le molesta nada. O sea que… Hablando de pelo, es un tema que en el vestuario se llama mucho también el pelo, porque ha llegado mucho… Se habló, se habló cuando vino Jacobo, se habló. Por ejemplo, Castillo también está… Claro, teniendo en cuenta que esa gente tiene… Es más el mismo peluquero, Castillo, ¿no? Esa gente tiene 10 o 12 años menos que yo y claro, mira el pelucón que tengo yo y esa gente ya clareando por todos lados. Ojalá en combinado y con la cru en el pecho. Bah, eso sí. ¿qué tal? Si te están diciendo, por lo que te están diciendo tú no eres muy… jerezano, claro, obviamente no eres de Jerez, pero… Yo vivo en la calle larga. ¿Te gusta la semana santa, semana santa y todo eso? ¿Cómo lo has pasado? No, no he visto ni un paso. Claro, pero lo has visto por cojones, porque si vives por donde has dicho, habrás pasado por al lado. No, yo vivo en… Yo vivo aquí en la zona norte, en Itapol. Ah, vale, vale. Había escuchado otra cosa. No. Que no te interesa, ¿no? Primer año que estás aquí de semana santa y después de… No, no, no es una cosa, no es una cosa que me apasione. Y yo he ido a un colegio de cura a 18 años, ¿eh? Es verdad que dicen por ahí que tienes tú también, escúchame, del 84, 38 años, poco sepas, poco con 38 años se van a poder peinar en ese vestuario, ¿eh? Joder, de los que están en ese vestuario con 38 años no van a estar ninguno como tú, ¿eh? Jodido, jodido. ¿Te has visto a lo mejor a Jacobo mirarte mal, en plan ponerte una mala cara así como en plan de mira el cabrón este? En plan de envidia. Que va, no, 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 va. Lo que pasa, Jacobo tiene que pensar si tiene que ya ponerse o no ponerse. Es decir, ¿me rapo o me pon, claro, o Turquía? O que no hay falte de la Turquía que ya ponen todos lados. Claro, ya está la clínica de SR7. En verdad, Ángeles, hay clínica de eso ya, seguro, Ya te lo hacen por ahí en Bayman. En Bayman creo que el ponen ya. Que le pida un parte al club o algo y... Eso es el vuestro, el patrocinador, ¿no? Claro, claro, por eso te digo. Que haga precio. Jacobo, yo he visto fotos de hace dos años, o sea, el año antes de venir yo aquí y digo, me cago de él, ¿por qué has hecho tú con el pelo? El estrés te está matando. Es que Jacobo ha tenido muy mala vida. Jacobo... Ha tenido, no, tiene, tiene, tiene. Pues que estuvo aquí y dijo que se acostaba pronto, dijo que él tenía el hábito de acostarse pronto y levantarse temprano. Yo no sé si es que lo ha dicho porque es el Twitch oficial de JV para que va bien. ¿Por qué no está aquí ahora Jacobo? A ver, me expliquen. Que te digan la gente del grupo por qué Jacobo no está aquí. Está en planta baja, a lo mejor. No. Porque no tiene móvil, porque se le ha quitado la parienta, el móvil. Qué cositas están saliendo en este programa, ¿no? Que se están contando muchas cositas. Dice, vive en un estudio a lo mejor. No ha entendido ese contexto bello. Ah, supongo que sea porque... Bueno, yo vivo en un piso normal, ¿eh? Vamos. No sé si lo dirá por eso. Ah, puede ser por el tema de cuando hemos estado hablando de dónde vives y eso. Planta baja está cerrado. Mira cómo lo sabe Durán. Hombre, Durán. Esperemos que no vea el místil de estos programas nunca. No, ni los aficionados tampoco, que luego me toca salir a defenderlo a mí. Me cago en Dios. Escúchame, no te he hecho ninguna sección, no te he hecho nada de lo que se hace en el programa. Y llevamos una hora de programa. A ver, que yo sí que me acuesto pronto. Lo de la aceleración, lo de la aceleración. El minuto de pregunta rápida. Bueno, la carta FIFA no te la vamos a hacer porque no tienes mucha pinta de ser de FIFA. Y... La carta FIFA. Claro, la carta FIFA que se la hice a David Grande y a Jabilillo. Dio mucho juego porque, claro, David Grande se puso una media de 84 que le salía, no sé qué. Y claro, a Jabilillo pues es el cachondeo de él. Voy a aprovechar y te lo hago ya ahora que está el chat tranquilamente. Te hago... Tenemos un minuto de pregunta rápida de que tú que ves muchos partidos de fútbol me interesa, ¿vale? Te pregunto. ¿Mejor jugador actualmente? ¿Actualmente? Actual, actual, Benzema. ¿Mejor jugador histórico? Mi ídolo siempre ha sido Laudru. Michael Laudru. Me gusta, pero... Yo soy del Madrid, ¿vale? Muy pequeño, pero desde muy pequeño es ese ídolo. Pues... Diez años. Laudru era de los noventas. Era mi ídolo cuando... Claro, era mi ídolo cuando jugaba en el Barça ya. Yo jugaba en el Barça primero y luego fue al Madrid. Pues yo soy del Madrid y... Y... Y jugaba en el Barça y me gustaba mucho. Dicen... ¿Por casa te pones babucha o calcetín gordo? Claro, te la voy a enseñar. Uh, buena babucha, ¿eh? Eso tiene pinta de ser cómodo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como si fueras por el suelo. Que... Venga, terminamos. ¿Mejor equipo del mundo? ¿Mejor equipo de qué? ¿Del mundo? Bueno, yo soy del Madrid. Madrid. Actualmente en Madrid, ¿no? Sí. ¿Club que ha marcado tu carrera? Ya lo hemos dicho antes. Sí, ya la panferradina. Mi carrera y mi vida. ¿Mejor jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club? Para mí... Voy a hablar de los que tienen más proyección. Yo creo que... Podrías... Curro, diría. Curro Rivelo. Todo el mundo ha dicho bello, tío. Ya, pero es que yo no soy... Mucho peloteo. Yo no soy todo el mundo. Currito este año... Yo también he hecho entrevistas con Currito, ¿eh? Y... De hecho, fue la... El segundo... Primero fue Alex Padilla. Ah, Padilla, tío. Alex Padilla fue la persona con la que entré en hablar con gente del Jerez. Y luego fue un programa que hice con Curro y Bello. Cuando... El ascenso. Y... Este año de Curro ha sido normalito, digamos. No ha deshacado mucho. Si lo comparas con el año pasado. Pero sí que es verdad que tiene mucha proyección y... Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es uno de los jugadores con mejor proyección y más cualidades para ser futbolista. Y eso... Fútbolista de verdad. O sea, le estoy hablando de... De segunda. De avanzar. De avanzar. De avanzar. De jugar en equipo o segunda B equipos buenos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Y eso viniendo de ti... Ojo, ¿eh? Poco se habla. Va a dar... Eso va a dar... Algún día nos acordaremos de esto a lo mejor. Ojalá. Mejor compañero en el vestuario. Yo me llevo muy bien con todos. Igual por cercanía a Jabilillo que lo tengo... Lo tengo en taquilla con taquilla. Me llevo muy bien con él. En esta pregunta arrasa mucho Granados. Bueno, Granados. Granados también es una pieza muy importante y fundamental. Para todos... Fundamental. Todos coincidís en que... En que... No, es una persona... La verdad que es una... Es una persona que le da una vida al vestuario y demás. Y bueno, por lo menos conmigo por ejemplo se ha portado súper bien porque... A ver, yo que soy de fuera y aquí la verdad que de fuera somos cuatro. Y el año pasado estaba yo y otro y dos más, a lo mejor. Y la verdad que se ha portado muy bien conmigo y lo que te digo es una pieza muy importante para el vestuario y yo creo que también para el club. Peor rival... Jugador. Peor rival que te has encontrado en tu carrera. Peor en el sentido de... Este cabrón es buenísimo. Joder. Es que yo he jugado contra el Madrid y copa del rey y todo. Por eso te digo. ¿Y el defensa más pesado que te has encontrado? No, jugué un rato contra Varane y me pareció muy muy bueno y tenía 19 años ahí. Me pareció extremadamente bueno. De hecho, tengo su camiseta y la verdad que tenía muy buena pinta y bueno, y así lo corroboró luego a lo largo de los años. Sí, la verdad que luego Varane en el Madrid era muy bueno, tío. Luego ahora ya no sé la verdad hace mucho tiempo que no sé de él y no sé si se ha bajado de nivel. Este año en el Manchester no está muy... No sé si está alesionado también. ¿Un tipo de música? Yo soy muy de pop español. Tipo... El canto del loco, Amaral. Amaral. Me gusta mucho Laura Pausini. Ostras. Mi ídolo hace mucho tiempo. Un poco raro. Vaya cambio, ¿eh? Me refiero a cambio de Baeza y Jacobo y esta gente ahí... El reggaeton eso solo han conocido... Solo han conocido Bambuni y... Y tú ahí escuchando en el muelle de San Blas. Por ejemplo, Maná y estas cosas. Maná musicalmente... Bueno, eso va con la edad, eso va con la edad, yo creo. La música. ¿Un sitio para comer en Jerez? El calamar, por ejemplo. No sé, no lo conozco. Te habrán dicho todos la Carboná o alguno de esos. La Carboná o las parterías o sí, sí. Todos van al mismo sitio. El calamar está al lado de Chapín. Muy cerca de Chapín. Está dentro de lo que es el complejo deportivo. ¿Ah, sí? Sí. Es que es verdad, como han dicho por ahí, no tengo ni puta idea del club. ¿Los bocadillos de la sede lo has probado? Los bocadillos. Hombre, sí, los he probado. Llevo dos semanas allí comiendo en los festivales. ¿Lo recomiendas aquí en directo? Sí. Hombre, claro. Que vaya la gente allí que además se porta muy bien con los clientes. Recordamos, papeletas de Jerezistas por el mundo. Se están sorteando muchas cositas y creo que cuesta dos euros la participación. Terminamos. ¿Con qué te quedas de Jerez? Bueno, yo creo que con su gente que es muy cercana y la verdad que yo no tengo quejas y se han comportado súper bien conmigo y espero, espero que con la feria porque no la conozco. Eso, hay que salvarse antes de la feria, es muy importante eso. Que el equipo vaya tranquilamente a la... En la última semana. Claro. No sé si esta pregunta... Ojalá no podamos salir porque tenemos que ganar porque nos podemos meter en play. También, claro, sí. En verdad, eso estaría guapo. Yo prefiero playoff... Claro, yo también desde fuera porque no lo dejo yo, pero yo prefiero que haya playoff... Que he preguntado qué número pides de los bocadillos. Esa es una pregunta muy específica. El 20. Recomendamos el bocadillo 20. ¿Qué lleva? Pollo, queso cheddar, huevo, aros de cebolla y salsa cheddar. Qué basto, eh. Me sobran... Los aros de cebolla me sobran ya, pero... No pintan nada ahí, pero bueno, está bueno. Pero suena bien. Por mi parte, ya está. Antonio Bello se tiene que ir porque también tiene sus cosas y es un señor mayor que se acuesta pronto. Antes de ir se ha dicho tengo que irme mayor te quiero, comandante, renovación ya. Y bueno, si lo dice Bello, yo quiero que... Yo quiero y espero que este canal lo vea gente del club y igual que pedimos en directo la renovación para Javi Lillo, pedimos también la renovación para Mayor. También le... También intentamos convencer a Mario De Luis que se quedara, pero un carajo para nosotros. Y dijo que su representante que él no sabía. Que le llevaron la negociación de su representante, ¿no? Claro que él no podía tampoco decir nada ahí. Hombre, su representante y florentino mandarán ahí lo que sea. Mira, a lo que me dedico yo al tiempo libre. Buena foto, sale de ahí, ¿eh? Primavera. Se van a hacer capturas. Ha llegado la primavera. Eso del niño, ¿no? Claro. Pero se lo habéis hecho vosotros. Se lo ha hecho mi mujer ahora hace un rato. Porque tiene que ir al colegio con eso, ¿no? Es que... Mañana... Mañana... cuando le doy tarea a los padres. A los padres. Te lo hagan ellos con los muertos ahí en el colegio. No tienen tiempo. Es que los profesores... Tú imagínate... No sé quién fue el otro que estudió para profesor, pero tú imagínate... Jacobo. Jacobo. Eso, que le dije, tú imagínate tú, Bello, y tú en el mismo colegio. Claro, tú imagínate a Jacobo con tú a mi hijo dándole clase. Y te metes un... Y Bello, en la educación física, Bello. Bello, que lleva peinándose con la crestita esa desde que se tiene fotos de Bello. Desde que jugaba en el Cádiz. Se lleva haciendo el mismo peinado. Sí, tiene el mod de hecho ya. Sí, es que no... No le da pago... O sea, su pelo es así. Que... nos vamos. ¿Vale? Primero... Antes de irnos, vamos a poner una canción que, pidiendo de ti y de la música que me has dicho, quiero que elijas alguna que escuchas bastante últimamente o que has escuchado durante mucho tiempo en tu vida. Pero antes que eso, nos vamos a despedir de YouTube porque esto en YouTube lo cortamos porque en YouTube no se pueden poner canciones. Recordamos que todos los programas se suben al YouTube del Jerez Deportivo FC. Os lo recomiendo el canal porque ahí podéis ver todas las ruedas de prensa. Me imagino que estáis todos suscritos. Pero es que luego solo veis los resúmenes de los partidos. En YouTube hay más cositas. Se hacen... Por ejemplo, tú estuviste con Baeza, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo lo inventaste? ¿A dónde? Cuando lo de las preguntas y tal. No, con Jabilillo. Jabilillo, ¿no? Y hicieron un juego, ¿no? No, Baeza fue con... Con... Baeza fue con... Con Manu, creo, ¿no? Con Jacobo. Con Jacobo. No, fueron Jacobo y... Jacobo Bello, Marcelo y... Fueron cuatro. Y Rubio Lost. Sí. Pero bueno, ahí podéis ver ese tipo de vídeo, más contenido, aparte de los resúmenes. Esta pregunta no sé si hacértela. ¿Estás leyendo la última pregunta que te han hecho? No. De Chipburger 99. Me fío de Chipburger porque es un viejo conocido del programa, pero... Dice, pregúntale por qué siempre hay un hombre llamado José Luis Fernández que le desea suerte en cada partido. ¿De qué lo conoces? Ah, esa es buena pregunta. Es un panadero de mi pueblo que me sigue... Pues mi pueblo, yo vivo en Aspe y Aspe tiene 20.000 habitantes o así. Y bueno, además, en favor de Aspe puedo decir que hubo varios años, 20.000 habitantes, que habíamos cinco jugadores jugando en segunda división. Uno en primera y cuatro en segunda. Y bueno, y es un panadero que desde que yo jugaba allí en el equipo de mi pueblo, del fútbol base de mi pueblo, pues me ha ido siguiendo y ha habido toda mi trayectoria. Y bueno, pues tiene camisetas mías de todos los equipos y pues eso, me desean suerte. Cuando jugaba en el grupo 3, que bajaba mucho por la zona de Alicante, venía a ver los partidos, nos hacía tortas, empanadas, de todo, para llevarnos de viaje al autobús y demás. Y bueno, pues es un asiduo. Qué guapo eso, tío. A mí solo me pasa eso con mi padre. Que me siga tanto, ¿sabes? Que me diga, venga, que tú eres un máquina. Eso más que mi padre. Sí, sí. Pero eso es muy bonito, tío. Muy buena pregunta, la verdad. Aquí la gente sabe mucho, ¿eh? Es que estáis, puede ser de los equipos de España que más entrevistas hacéis, que más ruedas de prensa hacéis y que más medios de comunicación hay. Ah, no te pases, no te pases. ¿Cómo que no, tío? O sea, escúchame, hay un montón de, entre ruedas de prensa, programas que se hacen en Twitch y redes sociales y tal, y... Ojo. Me muevo, que no tengo la batería. ¿Vale? ¿Me traes el cargador, por favor? Entre eso y, entre una cosa y otra, estáis todo el día contando cosas. Aquí la gente sabe media vida vuestra. Sí, eso sí. Pero bueno, es verdad que, es verdad que, Jerez, a ver, al final, para ser un equipo que está en segunda red, oye, el tema de redes sociales y el tema de la afición y demás, pues la verdad que va para adelante. Está muy chulo eso, tío. En plan, también hace mucho equipo y mucho actuar eso. Sí, conocer a la... Yo creo que conocer a los jugadores es importante. También ten en cuenta que hay muchos niños y muchos chavales que sois sus ídolos, ¿sabes? Que... Que está muy guay, ¿sabes? Saber más de tu ídolo. Y conocer más aspectos de... Por ejemplo, lo de richarte de los jueguecitos estos de conoceros y de preguntas y de canciones y tal, me parece muy chulo, la verdad. Es muy buena idea y es lo que te digo, que hay muy pocos equipos que hagan cosas de esas. Y la gente aparte investiga y Twitter es muy peligroso. Que... Quería decirte que eso, que muchas gracias personalmente por venirte, tío. De verdad. Que cada vez que hablo con vosotros, me gusta más ese equipo y ese vestuario. Porque es que todos los programas he terminado diciendo es que es muy buena gente y eso... En el equipo hay muy buena gente. Demasiada buena gente. Sí, sí. Es como... También yo me imagino que una persona que no va de ese rollo, al final se termina contagiando de ese rollo, del cachondeo, del buen rollo entre vosotros, tal, ¿sabes? Como que una persona ahí tóxica o negativa no encajaría, ¿sabes? Se terminaría ahí. Que... Mi ídolo es Mario, dicen por ahí. Mario... A Mario se le debe mucho, ¿eh? Esta temporada. Eso que quería decirte, que muchas gracias, de verdad, y que... Posiblemente, si os salváis, se haga algo en este canal rollo... Tertulia para terminar la temporada. Entre varias gente. Por supuesto. Estás invitado para que haya otro punto de vista, otra perspectiva, porque, claro, si invitamos solo a los personajes, si solo esto es Baeza, Jacobo, Jabilillo y Antonio Bello y Marcelo metiendo el dedito en el culo, pues está fed. Te lo aconsejo. Te invito a que vengas y... Estoy seguro de que os vais... Claro, de moderador, para poner orden y como estoy seguro de que os vais a salvar, lo llevo diciendo muchas semanas y ahora más todavía, pues eso, espero que te vengas y te hablaré por si te apetece. Entra aunque sea un ratito a hablar con los chavales. Sin problema. Y ya está, cortamos en YouTube y dime una canción y ya terminamos el directo que hay que cenar. Pues nada, ya nada volverá a ser como antes, ¿no? De tantos locos. Este mazo, es que en verdad un nota de un 87 y no te pega escuchar eso, ¿sabes? Me imagino en plan, tenía tantos que dar un tío tan grande, ¿sabes? A ver, canción loco. Vale, hemos dicho, perdón, ¿se me ha ido? Ya nada volverá a ser como antes. ¿Esa canción se llama Ya nada volverá a ser como antes? ¿Se llama? ¿O tiene otro? Sí, sí. Sí, ¿no? No, no, se llama siempre raro. Vale, vamos. Te la canto yo si quieres. A ver, ¿es el vídeo aquí lo oficial? Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cante. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video!